Buenas noches amigos de YouTube, hoy les voy a enseñar cómo bajar subtítulos para las películas que bajamos de internet vía torrents y lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a Google y escribir la palabra VLC Media Player entonces vamos a buscar la página oficial de VLC Media Player, como se darán cuenta esta página es una página sin fines de lucro simplemente tiene por aquí un espacio donde dice donar para contribuir con los desarrolladores del programa este programa es un programa muy liviano, un programa muy eficiente con todos los códices de video que vamos a necesitar para reproducir cualquier formato y lo que vamos a hacer es bajar esta versión, que es la versión para Windows ok, estamos esperando que termine los segundos para esperar a que salga la descarga ok, aquí salió vamos a guardar el archivo, que se debería descargar en la carpeta de descargas que tienen predeterminada en el navegador esa carpeta siempre es la carpeta de descargas de Windows bueno, usualmente es la carpeta de descarga de Windows entonces una vez que hayamos instalado el programa, siempre teniendo en cuenta que no instalemos ningún malware, o sea, estando muy pendiente paso a paso desmarcar cualquier casilla que sume como adición otro programa que no queremos de todas maneras, este programa como es de la página oficial no tiene ningún virus una vez que hayamos instalado VLC media nos va a salir aquí el icono en el escritorio y este es el programa muy liviano, vieron que abrió muy rápido, mi computadora no es la gran cosa ok, una vez que tengamos ese programa vamos a descargar cualquier película, cualquier serie yo aquí en mi descarga tengo esta nueva serie que salió ahorita que se llama Mr. Robot este es el capítulo 3 entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente nos vamos a dirigir a el buscador y vamos a poner sub, de subtítulo, dbx ok, en esta página yo tengo unos cuantos años registrados ya he hecho algunos subtítulos por mí mismo más que todo subtítulos que no se encuentran por allí pero esta página tiene bastantes desarrolladores de subtítulos gente que bueno, o los hace desde cero a puro oído o los traduce del inglés al español verdad, así como esta página hay otras páginas más que las voy a dejar en la descripción para que ustedes sepan donde buscar recientemente y me gustaría conversar de esto con ustedes han cerrado una página que se llama subtítulos.es que era una página donde en vivo varias personas podían traducir desde la misma página un archivo de subtítulos de cualquier película o serie más que todo series esa página se dedicaba solo a series esto es porque en España reformularon algunas leyes y los obligaron a cerrar su servidor para no ser demandados para no ir presos entonces esto es una guerra que le tienen montada a todas las personas que quieren compartir porque al fin y al cabo lo que hacemos bajando esas películas y todas esas cosas es compartir lo que nosotros tenemos con otras personas pero de una manera impersonal esto no debería ser un delito porque nosotros tenemos derecho a la libertad de información por eso mismo las personas de Pirate Bay que es el sitio de descarga de tornas que es muy popular por cierto han ido presos bastantes veces e inclusive los han liberado de nuevo y han vuelto a ir presos le cierran un servidor y abren 6 más entonces esta comunidad que ustedes ven aquí es muy divertida y totalmente legal porque nosotros nos dedicamos a hacer algo que es compartir aquí como verán en esta página encontrarán un foro donde la gente cálidamente participa en diferentes temas y abre diferentes temas para que las demás personas también participen entonces lo que vamos a hacer es darnos cuenta una vez que entramos a la página que esté aquí tienen una pestaña tiene que estar marcada la opción subtítulos entonces vamos a poner Mr. Robot tienen que tener ojo cuando hagan estas cosas porque tiene que ser muy preciso lo que están poniendo generalmente cuando buscamos una serie que es lo más complicado tenemos que anotarla como se llama la serie en verdad o sea así Mr. Robot entonces ponemos S que es Season de temporada 01 que es la temporada que yo estoy viendo y enseguida ponemos E que es Episodio o Episode en inglés 03 y le damos a Enter ok como verán allí como yo ya estoy registrado en la página que es esencial que se registre en la página este aquí van a salir varias opciones para descargar o sea nosotros vamos a ver qué versión es la que tenemos nosotros nosotros tenemos la versión ASAP ok esta es la persona que subió esta esta serie al internet o que tiene o que hizo el torrent de esa serie entonces lo que vamos a hacer es buscar ok generalmente vemos los comentarios a ver qué tal está el subtítulo si un subtítulo está mal generalmente tiene 5 o 6 comentarios de la gente diciendo lo mal que está el subtítulo y mandándolos bueno ustedes se imaginan entonces en este caso este subtítulo lo subió alguien aquí a SubDVX pero es de la página SubWiki entonces lo que vamos a hacer es irnos aquí a este icono que está aquí verdad o mejor bueno si no le quieren dar a este icono que está aquí para descargar de una vez el archivo si no están registrados en la página pueden darle al nombre de la serie que le acabo de dar ok y entrar directamente este individualmente al subtítulo verdad y bajarlo aquí va a aparecer la opción bajar el subtítulo ahora entonces ustedes vienen pueden dejar su review si están registrados este calificarlo y bajarlo entonces vamos a bajarlo de una vez ok aquí se está bajando debería abrirse ok se abrió automáticamente si no se abre se dirigen aquí a la pestaña y lo abren ustedes mismos dándole un solo clic ok en este caso a mí ya se me abrió entonces aquí hay varias versiones no sé por qué hicieron eso ok ah sí lo que pasa es que aquí pusieron las tres versiones para los tres tipos de archivos que hay en los los archivos que están disponibles pues de este mismo esta misma serie entonces aquí tenemos la versión que nosotros queremos está en español de España ustedes la pueden buscar en español de Latinoamérica generalmente a mí no me importa mucho con tal de que no esté en español rajado de Castillo o qué sé yo ok entonces vamos a agarrar y vamos a arrastrar el archivo que nosotros queremos a la carpeta donde nosotros tenemos el video ¿verdad? vamos a cerrar aquí y vamos a darle clic derecho bueno pueden hacerlo de otra manera pero esta es la manera que sirve para este tutorial para que usted sepa y le dan cambiar nombre y le dan clic derecho cuando está tildado en azul ¿verdad? y le dan copiar entonces aquí también le van a dar al subtítulo le van a dar cambiar nombre y van a pegar encima de lo tildado en azul el mismo nombre de manera que los dos queden con el mismo nombre una vez que lo abramos debería servir los subtítulos ¿verdad? 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 vamos a suponer que el archivo les venga con este nombre ok entonces ustedes lo abren y no se les va a abrir con el subtítulo pero si ustedes agarran el subtítulo y lo arrastran a la pantalla va a aparecer el subtítulo entonces lo que yo siempre les recomiendo es que copien el nombre y se lo pongan en el subtítulo ok si ustedes por ejemplo se meten a buscar una película vamos a buscar Avatar Avatar o no mejor vamos a buscar una película que tenga que tenga yo aquí ok vamos a buscar esta The Duke of Burgundy El Duque de Borgoña ok lo ponemos aquí The Duke of Burgundy 2014 siempre cuando bajen una película cuando vayan a bajar una película uy ya que me salí aquí ok siempre cuando vayan a bajar una película acuérdense de poner el nombre así entre paréntesis el año de la película que están buscando en este caso es 2014 entonces de esa manera la búsqueda le sale más precisa también a veces la página se lo va a pedir y aquí salen todas las versiones bueno repiten el mismo proceso ven que archivo tienen ustedes verdad y buscan fíjense que aquí en este archivo este de Argentina otra buena página para conseguir turners y subtítulos verdad es nuestra versión que nosotros queremos la versión de GIFY la versión de GTS ok se baja de nuevo perfecto en este caso no se abrió ok vamos a abrir ok aquí está estos son los subtítulos que nosotros queremos el de nosotros yo lo bajé en 720p entonces vamos a buscar el que dice 720p aunque generalmente eso no importa cerramos aquí renombramos de todas maneras a veces suelen venir casi con los nombres similares pero no tienen el nombre similar y cuando abres el archivo no te abre el subtítulo entonces vamos a cerciorarnos ok y lo abrimos efectivamente debería tener los subtítulos ya puestos vamos a adelantar un poco esta película no habla nadie está perfectamente sincronizado ok además de esta página hay otras páginas más verdad que son especializadas en subtítulos sobre todo esta que ahora nos queda después de que cerraron subtítulos.es se llama subwiki.com aquí como verán esta es otra página pero más especializada la serie y ellos van traduciendo en tiempo real la serie como subtítulos.es y pueden conseguir las series más rápido según van saliendo los capítulos entonces lo único que tienen que hacer es meter su agregar la búsqueda de google la palabra subs wiki.es así como así como se escribe aquí y este se dirigen a cualquier subtítulo y buscan cuál es el que más les gusta por lo menos aquí ya tienen uno en español este es de la serie de Foster's temporada 1 episodio 18 y lo descargan igualmente dándole a este aquí donde dice descargar luego se pueden registrar en esta página y también pueden ver editar los subtítulos aquí la gente va traduciendo los subtítulos línea por línea entre todos es un trabajo de colaboración en toda la con todos los miembros de la comunidad de traducción de subtítulos entonces bueno espero que les haya gustado eso es todo eso es todo de este tutorial y bueno no se olviden de suscribirse a mi canal y comentar y dejar comentarios pues cualquier cosa pueden preguntarle por ahí por los comentarios y trataré de responder este bueno hasta luego pues